Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. El cantante de heavy metal Asi Asborn ha anunciado la cancelación de sus próximos espectáculos y ha asegurado que ha dado por finalizada sus giras porque ya no se siente físicamente capaz de llevarlas a cabo. Esta es probablemente una de las decisiones más duras que he tenido que compartir con mis leales seguidores. Como sabéis, hace cuatro años, este mes, tuve un grave accidente en el que me lesioné la columna, dijo el cantante británico en un mensaje en Twitter. El artista, de 74 años nacido en Birmingham, Inglaterra, y residente en Los Ángeles, Estados Unidos, agrega que, debido a ello, ya no puede hacer frente a los viajes necesarios para una gira. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario, dijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!